Mi nombre es Fernanda, Fernanda Herrera, soy licenciada en trabajo social, pertenezco al movimiento Rebelión o Extinción Mendoza. Este es un movimiento a nivel internacional que está presente en más de 60 países alrededor del mundo. Bueno, el objetivo principal de este movimiento es influir sobre las corporaciones, sobre los gobiernos y sobre las políticas medioambientales a través de la desobediencia civil y la resistencia no violenta. Sobre todo hay que tener en cuenta que es un movimiento pacífico, donde las acciones disruptivas que se realizan son pacíficas. Creemos que esta es la forma más efectiva de poder lograr un cambio. En Argentina actualmente, o en América Latina, hay varios movimientos o grupos de XR con los cuales estamos interconectados. Bueno, actualmente estamos trabajando con México, Colombia, Chile, Brasil, y bueno, y en Argentina hay alrededor de 19 grupos locales, provincias o dentro de las provincias ciudades. Tenemos tres demandas específicas. Uno, bueno, digamos, demandamos al gobierno decir la verdad en cuanto a la emergencia climática y ecológica y abrir la democracia, es decir, crear mecanismos de participación ciudadana en donde se pueda abrir a la consulta popular. Nos manejamos a través de acciones directas no violentas como formas de disrupción en las calles. Es una táctica que está ligada con la protesta de desobediencia civil para lograr un cambio radical, sin ningún tipo de violencia. Y generalmente, o sea, esto se utiliza más que nada para aumentar la conciencia sobre la crisis sistémica que estamos atravesando actualmente y tomar conciencia de que estamos en emergencia climática y ecológica. XR Mendoza está conformado por, digamos, por personas normales, comunes, como cualquier ciudadano. Hay desde docentes, gente, bueno, gente que trabaja en la tierra, artistas, estudiantes, profesionales. Sentamos base a partir de toda la lucha que se venía haciendo en diciembre por la 77-22 y bueno, decidimos armar el movimiento, digamos, en Mendoza a principios de enero de este año. Por eso es tan necesaria la convocatoria para que se unan al movimiento. Y bueno, así como nosotros no somos expertos en temas ambientales, pero bueno, la información está al alcance de la mano de todos. Y bueno, nos informamos, nos concientizamos, regeneramos, y es lo que pretendemos que en general, digamos, este mensaje pueda llegar a la gente con este mismo nivel que, no sé, que por ahí sentimos nosotros que, lamentablemente en Argentina, estamos padeciendo muchos problemas a nivel ambiental. Y bueno, el grupo local en Mendoza justamente se forma con el fin de visualizar y de visibilizar la problemática de Mega Minería y Fracking. En el marco de la pandemia, la verdad es que tampoco nos está ayudando mucho. Se está manejando, bueno, todas las redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y bueno, vamos brindando información y vamos compartiendo talleres sobre esto, sobre la forma de poder concientizar, digamos, y que llegue a la mayor cantidad de gente posible este mensaje. Pero desde el 25 de agosto estamos saliendo con distanciamiento social y bueno, y todas las medidas pertinentes, pero estamos saliendo con otras organizaciones también ambientales, antiespecistas, estamos saliendo a la calle, juntándonos, pidiendo, sí, que se actúe ahora, que abran a la democracia y que se tenga en cuenta, sobre todo, la opinión del ciudadano a pie. La última acción fue el domingo pasado, el domingo 11, dentro del contexto, o dentro del marco, digamos, plurinacional, donde se pide basta de extractivismo, basta de quemas. Si bien, nada, la mitad de la Argentina se está incendiando, la mitad para arriba, pero la mitad para abajo está sufriendo también consecuencias bastante graves con respecto a megaminería y fracking. Es el caso de Chubut, es el caso de Allen, es el caso de Vaca Muerta. Sí, estamos llevando acciones adelante y actualmente estamos colaborando con las personas afectadas de los incendios. Nos hemos puesto en contacto con brigadistas de Villa Yardino y de Punilla, que estaban necesitando elementos para poder afrontar el fuego, están haciendo guardias de ceniza, así que, bueno, estamos haciendo también acciones de solidaridad, poniéndonos en contacto con las zonas afectadas y, bueno, difundiendo. Ahora hemos armado una rifa con 19 emprendedores que también lo hacen a colaboración y, bueno, para juntar dinero, para recaudar dinero, para poder enviar a las zonas afectadas de Córdoba. Bueno, acá en Mendoza, bueno, tenemos pensado y nos estamos organizando. Bueno, el gobierno ha creado un consejo ambiental, el gobierno de Mendoza, pero te pide 10.000 requisitos para poder entrar y la verdad es que tampoco es nuestra intención estar ahí. Sabemos que después, o que esta pandemia ha traído una crisis económica, digamos, muy fuerte y muy profunda, también una crisis social y que eso va a llevar, indefectiblemente, sabemos que la megaminería o minería contaminante va a volver, se ha creado o están con intenciones de crear una minera, digamos, avalada por el gobierno de Mendoza. Sabemos que el fracking, que hay pozos en Tupungato, que si bien todavía hay una ordenanza municipal que lo está frenando, pero lamentablemente los gobiernos, frente a la crisis económica, están viendo cuál es el mejor postor para vender recursos naturales que ni siquiera son de ellos. En palabras del presidente, y esto lo pueden buscar en algún video, dijo que la cordillera de los Andes estaba poco explotada. Ya sabemos que se vienen con todo y se vienen por todo, y bueno, sabemos que el agua para Mendoza es algo fundamental. Sabemos que ahora en noviembre se firma, porque se había retrasado, el acuerdo porcino, el acuerdo de la creación de megafactorías de granja de cerdo en Argentina, que pueden, todavía no sabemos bien las ubicaciones, pero San Juan podría ser un posible candidato para crear estas granjas y todo lo que eso conlleva. Entonces, sabemos en qué condiciones pueden llegar a estar todo lo que puede llegar a provocar y que son focos de futuras pandemias. Nada, pedimos de verdad a los gobiernos, a las corporaciones que frenen y nos estamos organizando justamente para unirnos, unirnos en la lucha. Están extinguiendo el único lugar que tenemos y tenemos una sola casa y es este planeta. Las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. El calentamiento global ya ha sobrepasado todos los límites posibles. ¡Gracias!